Las gallinas, algo muy sabido, no ponen muchos huevos en invierno. Esto desde que nacieron las gallinas. No sé si fue primero el huevo o la gallina, si no se ha resuelto. Pero desde que las gallinas están domesticadas, ponen pocos huevos en invierno. Baja la producción de huevo. ¿Por qué? Porque no les gusta el frío a las gallinas. Entonces al poner menos huevos, pues baja la producción en invierno. Si quieres que las gallinas sigan poniendo igual, se tienen que sentir como en la playa. Entonces hay que poner quemadores de gas. Y sale más caro cuando tienes que poner los quemadores de gas para que la gallina esté contenta y ponga aguaditos. Entonces siempre se le llama aumento estacional. Siempre ha aumentado de manera estacional el precio del huevo invierno. Empieza a subir en noviembre y empieza a bajar en marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!